Ven y vuela ahora conmigo a un lugar desconocido Donde amor es la vida y la soledad su vida Allí vamos a estar, nuestra vida a disfrutar Dime que me amarás Te quiero más, como un día que quiere el sol Lo que me das, le da fuerza a mi amor Mi amor Cos our love has got to be perfect Cos our love has got to be right Cos our love has got to be Oh baby Tu pasión yo sentiré, y esta noche te llevaré En la frontera de este mundo, a conocer el amor a fondo Y por toda eternidad, esto será realidad También si no estarás Te quiero más, como un día que quiere el sol Lo que me das, le da fuerza a mi amor ¿Qué se van a break? Es por tu nombre Quiero ser tu chico hasta el final de los días All along the way, you are my sensation And I will be into the love of the nation How it's gonna be, it will be fine It's supposed to be the ticket to the world of the time And I feel right, and you're in my soul Come on baby, here and give me a taste En la noche pasaremos, y la luz del día veremos El momento nos dirá, el camino que será Tu confía siempre en mi, que este amor es para ti Y tu lo descubrirás Te quiero más, como un día que quiere el sol Lo que me das, le da fuerza a mi amor Te quiero más, como un día que quiere el sol Como un día que quiere el sol Lo que me das, le da fuerza a mi amor Cause your love is good to be perfect Cause your love is good to be alright Cause your love is good to be Night, 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 night Te quiero más, como un día que quiere el sol Gracias.